El Servicio de Intermodalidad de Educación Especial sostuvo un encuentro en las instalaciones del Parque Menca de Leoni de la Parroquia San Carlos, para conmemorar la Semana de Educación Especial en el municipio de Colón. Yelixa Canquís, directora responsabilizada del Instituto de Educación Especial Bolivariano Lina Rosa Arellano, detalló. Muy contentos todos, compartiendo actividades culturales, recreativas acá, se le ha dado también un refrigerio a los niños. Y bueno, muy agradecida con Dios por esta celebración de esta semana que comenzó desde el día lunes 20 y termina, culmina ahora el 24, el viernes 24. Sí, la Semana de Educación Especial en toda Venezuela. Se está celebrando pues en todo el país. Durante la actividad, cada uno de los servicios de intermodalidad de educación especial presentaron los proyectos de aprendizajes que son impartidos a los estudiantes por sus docentes. De los servicios de la modalidad especial participó el día de hoy con el trabajo que llevan a cabo dentro de las instituciones, como son los PA. Cada uno de los servicios trajimos una representación, de las cuales ya ustedes hicieron las tomas. Y bueno, se pudo compartir allí la forma de trabajar que tiene cada uno de los servicios. Y muy importante, los conocimientos y las experiencias entre los mismos. Por otra parte, Janey Núñez, directora del Servicio de Aulas Hospitalarias, resaltó su compromiso por más de siete años, ofreciendo asistencia educativa a la población escolar. Educación Especial como modalidad busca la integración del entorno educativo, familiar y cultural de todas las personas con necesidades educativas especiales. Y todos los docentes de Educación Especial siempre tenemos el mismo fin. Acercar a la familia, a una mayor integración, aceptar las necesidades educativas de su hijo y a valorar las instituciones de Educación Especial que están cerca de ellos. Más de 150 alumnos participaron durante la actividad programada. Hoy celebramos un Cerebro de Educación Especial. Otros agradecieron a la Regente Municipal por su constante apoyo. Un saludo a mi alcaldesa bolivariana que me ha ayudado mucho. Y que le felicito mucho porque me ha ayudado y que voy a ganar. Igualmente, otros estudiantes demostraron su talento. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, llevo arro en el corazón, llevo en mi sangre la espuma del mar y horizonte en mis ojos. Ven mi desduelo, llevo a tupiar, soy comimiento en la miel, siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Nericar Carrillo.